Ok. No quiero que nadie me aclare de amor, ya me cansé, con su truco ya me lo sé, que esos dolores ya me pasen. No quiero que nadie me aclare de amor, ya me cansé, con su truco ya me lo sé, que esos dolores ya me pasen. Hoy te odio en secreto ante todos los confesos, si pudieras te dijera que devuelvo todos los besos que te di, la palabra y todo el tiempo que perdí, que arrepentí una amistad que he confiado en mí. Quisiera que te sientas como yo me siento, quisiera ser como tú sin sentimiento, quisiera sacarte de mi pensamiento, quisiera cambiarle el final del cuento, la barra y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste y todo lo que hice conmigo. Un infeliz en el amor que aún no te supera, que ahora caminas solo sin nadie por toda acera, preguntándole a Dios si en verdad el amor existe y por qué será tan bueno toda esta mierda que me hiciste. Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste, siempre voy a maldecir el día en que naciste, los chocolates que te di, todas las flores se convierten hoy en día en pesadilla y dolores. Yo perdí la fe de que tú, tú mejores y después de la lluvia estaré te oído y pero sin colores. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé, todos los trucos ya me lo sé, esos dolores ya lo pasé. Yeah, 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 no quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé, todos los trucos ya me lo sé, esos dolores ya lo pasé. Yo perdí la fe de que tú, tú mejores y después de la lluvia estaré te oído y después de la lluvia estaré te oído y después de la lluvia estaré te oído y después de la lluvia estaré te oído.